Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Bueno, estamos en sección e-commerce rentable, que hacía mogollón de tiempo que no lo hacíamos. Hemos hecho cosas con e-commerce rentable, algunos eventos, no hemos parado, pero teníamos el podcast un poco paradito. Y como es e-commerce rentable, tenemos por aquí a los cracks del e-commerce rentable. José Luis Montesinos, de Comefruta y Come Rentable. ¿Qué tal, José Luis? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y a Jorge González, liante máximo, que está por aquí. Aquí dice que va a estar calladito, pero seguro que queda mucha caña. Hola, buenas tardes. Yo voy a intentar no inmiscuirme demasiado, pero no lo voy a poder evitar, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, antes de empezar con el súper invitado que tenemos hoy, ¿qué hay de nuevo en e-commerce rentable? Hombre, siempre tenemos ahí muchas novedades y preparando cosas para septiembre. Pero bueno, vamos, siempre tenemos ahí algún post, alguna sorpresa, hablando de lifetime value y de temas interesantes para e-commerce. Preparando alguna cosilla sobre temas de los chats que nos pueden ayudar a vender más en e-commerce. Bueno, siempre liando alguna cosa. Bueno, echar un vistazo en e-commerce rentable.es, que ahí hay siempre contenido chulo. Y si no estáis suscritos en la newsletter, ya estáis tardando. Y tenemos hoy un invitado muy especial con el que vamos a hablar de SEO y muchas más cosas. Te vamos a Jorge García, que es fundador de Marketing Paradise, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas. Y además también podcaster en Paradisers. Paradisers, el podcast de Marketing Paradise. Vengo como invitado, pero también como fan. A ver cómo gestiono yo mi admiración ante el gran podcast donde estamos hoy. Aquí seguro que tenemos gente en la audiencia que ya os conoce. Habéis sacado como más de 10, 12. Llevamos 14 programas, ahora mismo final de primera temporada. Hemos hecho temporadas así en plan serie molona. Venga, pues ya sabes, si no estéis suscritos pondremos enlace en las notas del podcast. Antes de nada, siempre empezamos con lo mismo. Oye, cuéntanos tu historia antes de Marketing Paradise y luego nos cuentas también un poco qué es Marketing Paradise. Vale, mi historia, por no irme a cuando nací, voy a irme a cuando empecé la carrera. Yo hice periodismo, a mitad de carrera en segundo ya entendí que con el periodismo iba a vivir muy mal y a mí lo de vivir mal nunca me ha convencido mucho. Entonces empecé a meter la mano en otras cosas que no fueran periodismo puro y duro. Y entonces en segundo de periodismo, hablamos del 2006, yo entro como becario a hacer algo que se llamaba posicionamiento SEO en Google. Hablamos del 2006, cogí esas prácticas únicamente porque me pillaban al lado de la universidad. La verdad es que no hay mucho más. Pero ahí empecé a descubrir qué era esto del posicionamiento en Google. Del 2006 hemos llegado al 2019. Entre medias he trabajado bastante en agencia. Tengo la suerte de que el destino ha querido que sin yo saber que esto iba a ser tan importante, porque no tenía ni idea, no soy ningún detector de olas, la verdad. He ido trabajando diferentes patas dentro del marketing, trabajé como copio un par de años, he trabajado también gestionando cuentas de AdWords. Entonces cuando me di cuenta de que había pasado por diferentes patas de canales de adquisición de tráfico dentro del marketing digital, dije vamos a ver qué es lo que pasa si trabajo solo para mí. Y entonces fue cuando monté Marketing Paradise con mi socio Javier, hace cinco años y medio largos. Después de tragar mucho humo, ahora empezamos ya a ver bastante la luz. Trabajamos con clientes de todos los sectores y de todos los tamaños, diseñando estrategias digitales. Entre medias de todo esto que me he saltado y quiero resaltar, hice un máster becado de innovación y diseño de negocio, que me hizo pensar todo de manera diferente, hace tres años en H2I Institute se llamaba, donde solo he entrado becado y tuve una gran oportunidad y en base a eso he llegado donde estoy hoy sin duda. Y llegamos a hoy, que es, estáis en Active Marketing Paradise, cuéntanos un poquito más en profundidad, ¿qué es Marketing Paradise? Nos ha dicho que tenéis clientes un poco de toda tipología, ¿cuáles son vuestros clientes especiales? ¿En qué os focalizáis? Vale, Marketing Paradise es un equipazo de especialistas, cada uno en una rama diferente y todos juntos nos dedicamos a diseñar para empresas estrategias digitales. El 98% de los clientes tienen delegado por completo su marketing digital con nosotros, luego tenemos clientes más grandes que tienen equipo de marketing propio y entonces a esos los vamos especializando. O sea, digamos que nos tienen como especialistas sobre todo en lo que es posicionamiento SEO. Pero también hacemos estrategias de redes sociales importantes para clientes gordos. De sectores tenemos sector farmacéutico, tenemos inmobiliarias, dentro del e-commerce tenemos desde ropa para crossfit hasta venta de telas y luego tenemos bastante negocio local también. O sea, y eso nos ha dado una visión de todos los sectores donde conseguimos que de lo que hemos aprendido de uno lo vayamos aplicando a otro y entonces en dos años y medio que han sido los más intensos hemos conseguido que los especialistas, además de especialista en su área, sea un especialista digital 360 donde lo que nos ha servido para un sector lo podamos coger para otro. Y eso la verdad es que lo estamos aprovechando un montón ahora. Suena muy bien. Hoy nos vamos a centrar dentro de todo lo que hacéis en el SEO, que es uno de vuestros platos fuertes. Y lo que te he comentado, nunca hemos hablado en profundidad de SEO en digital, así que creo que podemos aprovecharte a ti para hacer tu conocimiento, hacer una apuesta a punto, ¿no? O sea, como una especie de SEO en 2019 con bastante foco en e-commerce rentable que luego profundizaremos en esa parte. Pero para empezar, ¿SEO en 2019 sigue siendo el SEO importante? Si quieres ganar dinero, sí. Es decir, si quieres de verdad tener una fuente recurrente de potenciales clientes sin depender de plataformas externas o de inversión en publicidad pura y dura, sí. Para mí la clave del SEO es que si tú lo trabajas bien es un activo. Que algo como, por ejemplo, Google AdWords, que es un poco con lo que más se le compara, nunca va a ser un activo. Entonces, si tú trabajas bien el SEO, el mantener tu posicionamiento orgánico siempre es más barato que el seguir invirtiendo en AdWords. Entonces, cuando buscamos escalar negocios y hacerlos crecer, la fuente de tráfico SEO siempre va a ser más efectiva que la fuente de tráfico de Google AdWords. Entonces, para mí la respuesta es sí. José Luis, y lo estoy contigo porque además hace poco anunciabais un millón de visitantes en Comefruta. Cuéntanos un poquito también cómo es de importante para vosotros el SEO y cómo ha sido este hito que habéis logrado para ligarlo y también transmitir un poco esta importancia. Muy bien. Yo voy a aprovechar aquí a exprimiros a los dos con toda clase de información porque sí es verdad que tenemos mucho tráfico SEO. Nuestro reto es mejorar la conversión de ese tráfico. Entonces, efectivamente, en Comefruta tenemos ahora más de 300.000 visitas al mes, con lo cual para el tipo de negocio de e-commerce que es Comefruta, que es un sector bastante nicho y que no se vende demasiada alimentación online todavía, pues son muchas visitas. Pero, claro, mucho tráfico no es sobre keywords muy específicas de la venta, no es comprar naranjas o comprar manzanas, que esas también tenemos el SEO hecho y funcionan relativamente bien. Pero, claro, para conseguir tanto tráfico nos hemos ido a keywords más genéricas, es más, pues, melocotón, naranja, propiedades de la naranja, y todas esas nos generan muchísimo más tráfico porque tienen muchas búsquedas, pero tienen una conversión baja, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el enfoque? Pues luego te voy a preguntar sobre e-commerce rentable, que es otro proyecto con otro enfoque muy distinto, con otro nivel de tráfico y otro nivel de conversión. Pero como has empezado por Comefruta, dices, tenemos mucho tráfico, sí, pero ¿qué hacemos ahora que tenemos mucho tráfico? ¿Tenemos que monetizarlo por otro lado? ¿Tenemos que mejorar la conversión a e-commerce? ¿O dónde enfocarías? Yo siempre digo que el KPI de SEO principal no puede ser la visita desde Google, tiene que ser la venta desde Google. Al final, en SEO haces una inversión exactamente igual que haces en cualquier otro canal y tiene que tener un retorno. Y todos sabemos que nadie vive de visitas, todo el mundo vive de ventas. Entonces, o consigues que todo ese esfuerzo que haces en SEO, que además en algunos sectores es muy, muy fuerte, se traduzca en ventas o el canal SEO no está funcionando bien. En tu caso, si dices que tienes esas keywords transaccionales de comprar naranjas, etc., ya posicionadas, la fase 1 ya la tienes controlada, que es por donde yo empezaría siempre, las transaccionales, es decir, las keywords que por intención de búsqueda están más cerca de comprarte. Y la fase 2 luego viene con las más informacionales, que son las de propiedades de la naranja, etc. El reto que tiene todo el mundo, José Luis, aquí entras, o sea, de verdad que es lo más normal del planeta, es cómo consigues que las informacionales se acerquen a las transaccionales lo máximo posible. Ahí hay un montón de estrategias que tienes que plantear cuando tú preparas tu contenido, ¿vale? Y cómo enganchas tu contenido con la parte transaccional. Pero si eso no lo consigues, el segundo KPI más importante para mí después de ventas desde SEO es que te quedes con algún activo del usuario gracias a esa visita. Es decir, el activo que siempre te vas a quedar es la cookie, ¿vale? Con la que luego puedes trabajar. El problema que tiene la cookie es que si no inviertes extra, es decir, si no hay inversión en publicidad, no te funciona. A partir de ahí tienes otros activos, como puede ser el email, por ejemplo, que luego sí que te puedan funcionar. Entonces, ahí tienes que rascar un poquito en la analítica de SEO para, ok, esta visita que ha entrado por SEO no me ha dado una venta. Si no sigues la trazabilidad de su usuario para ver si no te la ha dado al principio, pero en el tercer o el cuarto impacto que tú haces te da venta, no vas a saber de verdad hasta dónde llega ese tráfico informacional y si te convierte o no te convierte. Entonces, si no conseguimos que con las informacionales de primera nos compren, siempre tenemos que conseguir que el usuario nos deje una manera de relacionarnos con él más allá de las cookies. ¿Y esto lo trae que hay como objetivos en Analytics para tenerlo claro o cómo lo gestionáis? Claro, lo que hacemos es trabajar mucho qué porcentaje le damos como puntuaciones al usuario en función de por dónde haya entrado y luego los pasos que va dando para saber qué canales han influido en la venta. Hay muchas veces que la parte de SEO directamente no compra en la primera visita, pero claro, si compra en la cuarta, el SEO ha tenido mucho que ver porque la diferencia entre el SEO y un email es que el SEO me va a traer cliente nuevo o usuario nuevo, no cliente nuevo, perdón. El email no, el email ya me va a traer un usuario que ya ha entrado. Entonces, o diferenciamos bien los nuevos de los recurrentes y qué es lo que ha pasado con el usuario desde que entró por orgánico hasta después, sobre todo en las informacionales. Las transaccionales suelen funcionar mejor. O no vas a saber de verdad cuál es tu retorno real de SEO, que eso en muchos casos nos pasa un montón. Hay gente que entra por SEO en un informacional después de tener una estrategia de contenidos buena y no compra de primeras y entonces no se le atribuye, pero tienes que preparar bien tu modelo de atribución para saber que el SEO sí que ha sido importante, porque la primera visita, la primera vez que te ha conocido ha sido por Google, que suele ser la más cara. Te cuento un poco nuestros números, a ver si te encajan. Depende mucho de cada sector. Nosotros en las transaccionales tenemos un ratio de conversión por encima del 3%, el 3 y pico por ciento. ¿Es de orgánico? De orgánico, de orgánico, de tráfico orgánico. Y en las informacionales lo que hacemos es, bueno, el tema de las cookies lo intentamos monetizar a través de una, bueno, de estas empresas de venta de data, de Datmin y tal, y bueno, ahí algo de ingreso hay, pero en la parte que comentabas de quedarnos con el dato, también intentamos quedarnos con el email. Sí hay muchos registros, porque ofrecemos un descargable que al final hemos probado muchos, pero al final el calendario de las frutas de temporada es el que mejor nos funciona y nos quedamos con muchos correos, que luego les enviamos tres o cuatro correos, pues contándoles un poco nuestro proceso, pero el ratio de conversión con todo ese proceso de correos y demás, en primera visita es prácticamente cero, pero al final no llegamos al 0,8% en páginas informacionales de todo eso, después de haberse descargado el calendario y de haberle mandado tres o cuatro emails a estos leads. ¿Te parecen razonables o esos ratios hay que optimizar? A ver, el 3 y pico por ciento ese cualquiera lo abrazaría con mucho cariño. En el informacional, a nosotros hay una cosa que nos ha cambiado un poco la perspectiva en algunos proyectos de contenidos y es, en vez de centrarnos tanto en la keyword y la intención de búsqueda, vamos a centrarnos en qué busque el usuario relacionado, aunque no sea tan informacional. Lo pongo con un ejemplo. Nosotros tenemos una tienda online que vende ropa para CrossFit. Entonces, todo lo que es ropa para CrossFit, camiseta de CrossFit, pantalones de CrossFit, todo eso lo tenemos colocado y funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a atacar búsquedas potenciales como ventajas de usar rodilleras para CrossFit, por ejemplo, que sí que es un usuario potencial, pero luego nos dimos cuenta de que hay otras búsquedas que no están tan relacionadas con negocio, pero que sí convierten muy bien al final, como, por ejemplo, los CrossFit Games. Los CrossFit Games, nosotros estamos, voy a presumir un poquito que no pasa nada, ¿no? Estamos posicionados, después de la web oficial, por CrossFit Games, que es una keyword que tiene un montón de búsquedas, tiene sus picos, porque cuando se celebran los juegos es cuando más tráfico hay, pero ponerle una media de 3.000, 4.000 visitas al año durante todo el año, y ahora que son ahora en agosto, llegará como a las 9.000. A ver, la gente está buscando información de los CrossFit Games. La historia con esto está en que nos hemos dado cuenta de que alguien que está interesado en los CrossFit Games, primero es alguien que hace CrossFit, y todo el que hace CrossFit es potencial comprador de ropa para CrossFit. Entonces, con esto quiero que veáis un poco el cambio que hay de comprar rodillas para CrossFit, ¿por qué me tengo que poner una rodilla para CrossFit y los CrossFit Games? Esta última también nos es muy crítica. Entonces, yo ahí lo que haría sería ponerme en, esto es como de primero de marketing, estamos harto de escucharlo, cuál es mi buyer persona y qué búsquedas puedo hacer aunque no estén tan relacionadas con lo mío. Es decir, qué busca un usuario del perfil del que yo necesito, un usuario que vaya a buscar fruta por internet. No es fácil, ahora mismo estamos aquí dando la receta de andar por casa y no se hace en dos días, pero para mí esa es la clave. El ejemplo que os doy este de que hay una tercera búsqueda de un potencial comprador, pero que ni siquiera esa misma búsqueda tiene que estar relacionada ni con lo que yo vendo. Imagínate un caso tipo dieta de la piña, ¿vale? Sí. Que estaría un poco ahí, ¿no? Estamos dando un target similar y tal. ¿Eso cuadraría un poco con este planteamiento que hablas? Creo que no, porque el que busca dieta de la piña no busca comer piña como tal, busca adelgazar. Entonces, tenemos que buscar a alguien que esté más interesado en la piña, o sea, perdón, en la fruta en general. Por ejemplo, las frutas para adelgazar. Pero yo me iría, en el caso del negocio de José Luis, yo me iría a algo que tenga que ver con búsquedas relacionadas con comprar fruta de manera recurrente. O sea, de verdad, de que alguien coja, por ejemplo, toda la parte de B2B, que creo que la trabajéis ya, todo lo que es fruta para empresas, etcétera, seguro, pero la parte de la piña, el ejemplo de la piña, no me valdría porque es alguien que está buscando adelgazar, no alguien que esté interesado tanto en comprar fruta. ¿Tú eso, José Luis, qué piensas? ¿Habes hecho alguna prueba? Jorge tiene, vamos, sin tener los datos, pero tienes razón porque tenemos muchísimo tráfico de dieta de la piña y no ha habido forma en cinco o seis años que llevamos posicionados en los tres primeros puestos conseguir vender con ese artículo. Sin embargo, otros que están más alejados de la fruta, contenidos sobre todo relacionados con salud, hay mucha gente que por temas de salud al final les lleva a consumir fruta y buscan una fruta que sea más saludable, fruta menos tratada como la que vendemos nosotros, que viene directo del agricultor y ahí sí ven el valor y esos artículos que no están dentro y a lo mejor algunos ni siquiera tienen fruta pero están relacionados con enfermedades que muchas veces se resuelven con una dieta más sana, tienen mucha mejor conversión que un tienda de la piña. Se me ocurre, por ejemplo, que si atacas búsquedas como fruta para adelgazar, el usuario que quiera adelgazar comiendo fruta sí que se suscribe a una caja que nosotros diseñamos solo pensada para eso, las típicas detox aplicadas a fruta para adelgazar. Por ejemplo, eso sería un vertical que podríamos probar. Pero fíjate, la dieta de la piña en concreto que tiene mucho tráfico, donde tiene mucho ingreso es en la parte de AdSense. Utilizamos AdSense muy poco pero claro, allí se van todos los anunciantes de las pastillitas para adelgazar y cosas adelgazantes probablemente más efectivas o que venden más que la piña y ahí sí que deben tener muy buena monetización porque es de los que más ingresos tiene por página. Fuera de que algunos pensamos que los copies son optimizables, pero eso es otra historia que más allá. Yo creo que la primera conclusión del podcast y ya doy paso otra vez a corti es Jorge Marketing Paradise sabe, con lo cual ya hemos llegado a un punto positivo. No ha caído en la trampa de la dieta. No, no, pero casi lo liamos. Sin datos, sin datos. Pero ahí hasta ha trazado una trampa muy buena porque ya sabía lo de la dieta de la piña. Profesionales. ¿Cómo validáis, entiendo, con lo que decías antes, planteas lo de los CrossFit Games como una alternativa de búsqueda, trabajas y una vez que has posicionado miras a ver si eso genera venta desde SEO o seguís algún otro tipo de metodología? Lo que hacemos es luego repartir a nivel de URL cuánto nos ha ayudado cada una. En el caso de los CrossFit Games, además de tenerla colocada, la hemos colocado con la mejor URL porque no hemos colocado un artículo, hemos colocado una categoría de artículos. Entonces, este año son los CrossFit Games 2019, el año que viene son los de 2020. Entonces, todo eso nos ayuda un montón para que el usuario entre por una categoría y empiece a navegar por los diferentes artículos de esa categoría. A partir de ahí eso, cómo termina en compra, lo que hacemos es filtrar por URLs de destino. Entonces, filtramos orgánico por URLs de destino vemos por dónde han entrado y de cada URL de entrada cuánto nos ha convertido cada una. Entonces, sabemos perfectamente fuera de las transaccionales qué post del blog nos han convertido mejor. Ya no en número, sino también en porcentaje de conversión porque eso nos ayuda un montón a entender qué temas están más cerca de convertir que otros. Ese punto yo creo que es genial. O sea, ¿qué posicionamos al final? ¿Posicionamos artículos o post o posicionamos categorías? Del blog, todo. Sí, o sea, del blog, todo. Para mí, una de las grandes olvidadas siempre son las categorías, pero me parece una cagada. Aquí se puede decir para... Sí, sí, sí. Es recomendable. Vale. Poco profesional, poco profesional. Bueno, me parece una cagada dejar las categorías porque son los temas más amplios. Son más complicadas de posicionar, pero cuando tú posicionas una categoría no estás posicionando solo una keyword, estás posicionando todos los artículos que están dentro de esa categoría. Y a mí eso me parece mucho más importante porque le das al usuario muchísimo más contenido que un artículo solo, que solo depende del artículo de contenido. Y además, el porcentaje de rebote, que es algo que miramos un montón de cara al posicionamiento, eso luego lo hablamos si quieres, te cambia un montón de si tienes una categoría o si llegas a un post donde tú ves el post, consulta lo que quieras y por lo que sea te vas. Entonces, eso se nota un montón también. Vale. Y eso te puede afectar a contenido duplicado o como gestiones, porque al final una categoría es un conjunto de contenidos y hay un porcentaje. Ahí hay algo que yo siempre recomiendo y es que todas las categorías que vayas a posicionar en SEO, tienes que darle un contenido específico solo a esa categoría. Si entráis en CrossFit Games, todo lo que veis al principio es un contexto de lo que son los CrossFit Games antes de ver la relación de los artículos para precisamente contenido duplicado y luego porque te va a ayudar mucho más a posicionar que solo un listado de artículos sin más va a costar más posicionarlos. Jorge, te pregunto ahora por e-commerce rentable. Venga, dale. Otro tipo de proyecto que estamos Jorge y yo y a ver, unas 8.000 visitas al mes, estas sí muy enfocadas en las keywords que realmente convierten, entendiendo que e-commerce rentable es un blog y el tema es aportar contenido, o sea, no hay una conversión en este momento a venta, pero sí pues hay que encontrar los contenidos interesantes para ese público. Entonces, objetivos e-commerce, rentabilidad e-commerce, KPIs, todo eso son keywords que ya están o muchas de ellas están trabajando. Ahora, con esas vemos que la cantidad de tráfico conseguible pues no es mucho, pues al final son unas keywords que no tienen demasiadas búsquedas. ¿Cómo extenderías? Entiendo que puede ser parte de lo que nos comentabas del buyer persona, pero ¿cómo llegamos a más búsquedas si las keywords objetivo o las transaccionales no tienen demasiado tráfico? A mí ahí se me ocurren dos caminos. Uno, que es de lo que suelen fallar los blogs cuando arrancan y es a nivel estratégico repartir las categorías. Necesitáis saber cómo busca la gente los temas más generales porque cuanto más general sea la keyword va a costar más posicionarlo, pero cuando las posicionas el retorno va a ser mucho más grande que ir posicionando artículo por artículo. Y luego hay otra parte que es esta segunda que es el ir artículo por artículo. Yo conozco blogs que tienen miles de artículos y a lo mejor cada artículo le da 70 visitas cada uno. Claro, 70 por mil son un montón. Aquí, claro, hay una variable importante siempre que son los recursos que tengáis. Si tuvierais un equipo de 10 redactores a escribir 500 artículos al año, pues evidentemente de cada artículo va rascando. Sobre todo porque cada vez más la gente busca de manera diferente lo mismo. O sea, que hay tantas keywords diferentes que te pueden traer un poquito de tráfico cada una que si lo tienes bien colocado os va a ayudar un montón. Pero la parte importante si no tenemos equipo de reacción gordo para cualquier blog es la parte estratégica y repartir bien las categorías y decir, oye, ¿cómo busca la gente esta categoría que yo voy a sacar? Y ir a por ellas. Profundizar, me ha interesado mucho lo de repartir bien las categorías. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, pues es parecido como cuando haces un e-commerce a las categorías del e-commerce de decir, oye, yo voy a vender esto, ¿cómo está la gente buscando esto? Para mí en el blog es exactamente lo mismo. En vez de ponerte a escribir contenido, lo primero que tienes que hacer es repartir las temáticas como si fuéramos un medio de comunicación. Igual, lo que pasa que en vez de decidir las temáticas únicamente por los temas de los contenidos, lo repartes en función de cómo está buscando la gente esto. En el caso de e-commerce rentable, pues imaginaos que alguien está buscando ofertas de e-commerce manager. Eso sería una categoría crítica donde agrupar todos los contenidos que saquéis de eso. O actualidad e-commerce, o SEO para e-commerce, automatización para e-commerce, todo ese tipo de búsquedas que si os fijáis suelen tener dos, tres palabras, que es por donde hay que ir con las categorías, dos, tres palabras, ahí es donde hay que ir a muerte para organizar bien el blog. ¿Hay como un volumen mínimo de keywords? O sea, dentro de dos, tres keywords, mínimo, búsquedas, volumen, para que tenga sentido montar la categoría? Es que depende del proyecto para poner un mínimo. Pero siempre tienen que ser más que un artículo. Es decir, si tu categoría tiene mil, pues ese mil tiene que ser más que un artículo que tenga mil quinientas búsquedas porque se supone cuanto más general más búsquedas debería tener. Y a partir de ahí no os preocupéis porque un artículo os traiga setenta, ochenta visitas porque en cuanto saquéis diez de esos ya son setecientas. Entonces, los blogs son a medio plazo también por eso porque no hay unos recursos que son limitados y que además los blogs en mi opinión con error suelen ir después de muchas otras cosas porque el retorno es después pero un blog bien colocado os podría enseñar números alucinantes de cuando colocas un blog con el ejemplo este que os he puesto por ejemplo del dinero que te da el blog cuando lo tienes bien currado después de un año y medio. Está mucho lo de los e-commerce si metemos blog no metemos blog que se salen en todos los lados si todo el mundo opina. ¿Qué experiencias tenéis ahí? A mí casi siempre me ha ido muy bien. Lo que pasa es que me ha ido muy bien cuando llevábamos un año porque lo normal es que el blog lo tengas de actualizar una vez por semana entonces son cuatro al mes es muy complicado así pero cuando trabajas el blog y lo trabajas de deseo si no lo trabajas de deseo es más complicado que el blog te funcione porque dependes de los picos de tráfico de otros canales entonces cuando ya llega en la parte transaccional no quieres que vayan al blog y entonces al final terminas con picos de campañas en redes sociales o algo así o en algún enlace de medios que te da un pico pero no te da algo estable como sí que te da el SEO entonces para mí si no vas a hacer SEO lo del blog pierde un poco de sentido pero si tú lo trabajas bien casi siempre tiene sentido el blog casi siempre tiene sentido Incluso dentro de un e-commerce Dentro de un e-commerce o sea para mí el blog es un canal de adquisición de ventas igual que el SEO o Google AdWords sin duda ¿Y cómo lo llevas a la parte transaccional desde el blog? Ese es el gran reto Casi siempre si tú has elegido bien la intención de búsqueda y tiene sentido con tu negocio es fácil que terminen ahí ¿Vale? Es decir cualquiera que esté trasteando información de CrossFit y tal con poco que tú le enseñes los modelos por lo menos termina ahí Seguramente no te compren en ese momento pero es mucho más sencillo y más barato el segundo impacto y es otra cosa que a mí me gusta mucho del SEO y es que el primer impacto que suele ser el más caro no te cuesta dinero como tal o sea no pagas por un CPC de 0.45 que está en AdWords por ejemplo ropa de CrossFit ¿Vale? Eso te lo ahorras y además no tienes tope porque en AdWords tu tope es el presupuesto aunque tengas un millón cuando llegues a un millón se termina en SEO no tienes ese tope y eso también se nota Aquí hemos probado de todo de enlazar la parte informacional con la transaccional hemos probado de todo lo que mejor nos ha funcionado siempre es meter entre el contenido banners transaccionales que no sean muy cantosos o sea no no florituras un banner lo más limpio posible como puede ser un banner de suscripción al blog Al final como si fueras casi un medio vendiendo con una integración con otro proveedor o sea tratarlo como un medio de comunicación que solo te va a dirigir traficativo Sí, es que para mí los blogs son medios de comunicación efectivamente nadie o casi nunca dentro de un e-commerce tu blog no lo quieres monetizarlo como tal aunque luego coges algunos artículos y encuentres cosas como lo de la piña con el AdSense pero da igual es un medio de comunicación tiene unos objetivos diferentes y no necesitas muchísima audiencia para vivir de ella pero claro si no haces bien el paso de la informacional a transaccionar el dinero que tú metes en el blog en producción y luego en difusión se va a la basura y lo que hemos dicho antes el blog es un canal de marketing exactamente igual que otro y lo ligáis también al retargeting entiendo o sea imagino llega al blog dirijo parte por banner y otra parte a lo mejor la metéis a retargeting para ese segundo impacto más barato claro como del blog siempre conseguimos algún activo si nos dan el mail guay y si ponen la transacción al guay luego vía cookies lo que hacemos es verticalizar en función del tipo de contenido que ha visto que también es importante es decir que si el usuario me ha entrado por CrossFit Games no sé exactamente qué tipo de producto le va a interesar pero si el usuario me ha entrado por ventajas de las calleras para CrossFit yo sé perfectamente qué es lo que está buscando ya el usuario entonces ahí también puedes verticalizar mucho tu retargeting en función del tipo de contenido que haya visto y eso en otros proyectos también lo hacemos con categorías tenemos proyectos que son 100% blogs de marca como tal de una empresa que crea su blog y su estrategia de contenidos con marca propia y entonces verticalizamos un montón también lo que le llega vía email en función de la categoría desde donde se ha suscrito es decir que si yo me he suscrito desde la categoría decoración de salón le voy a mandar a ese usuario contenidos diferentes al que se ha suscrito de la categoría mejores colegios para vivir en Madrid ¿vale? eso también nos ayuda un montón mola eso por ejemplo para comer fruta porque de hecho yo ya sé que hacéis workflows en función desde las landis ¿no? en que recogéis los emails no sé si llegáis luego a hacer toda la parte de contenidos tanto en email o en retargeting específicos por categoría sí tenemos vamos varios flujos diferentes en función de la categoría que tenemos asociada a ese artículo pues tenemos una categoría de dietas porque además de la piña tenemos unas cuantas más temas de salud temas de agricultura sostenible o temas relacionados más con cómo se cultivan las frutas y cada uno tiene su secuencia de emails diferente y unos convierten más y otros menos pero bueno algo traen todos van sumando nos hemos metido casi en faena me gustaría extraernos un pelín para que sea lo típico alguien que esté diciendo oye me tengo que meter a hacer SEO de mi proyecto el SEO una de las cosas que ha pasado yo creo a lo largo de los tiempos que se ha profesionalizado muchísimo ha cambiado mucho y sigue en evolución y seguramente no todo el mundo tengamos en la cuando nos dicen qué es lo más importante el SEO cada uno diríamos una cosa para ti a día de hoy alguien que te diga oye el SEO esto de qué va qué tengo que hacer para hacer buen SEO qué es la cosa más importante y cuáles son los primeros pasos que tienes que empezar a trabajar esto lo tengo muy muy claro soy muy nazi de lo que voy a decir ahora la estrategia necesitas entender muy 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 bien qué es y cómo busca la gente lo que tú vas a vender y no va solo con un estudio de keywords no hablo solo de meterte en el planificador y meterte las keywords que tú creas y te las sacas y dices guau esto lo busca un montón de gente me voy a forrar voy a un paso después y es cómo vas a organizar la arquitectura del contenido que me parece crítico si no termina tu estrategia en una arquitectura no la has terminado del todo porque con el puñado de datos que te van a dar del volumen de búsquedas pues está muy bien pero en los datos tal y como te lo saca el planificador no son accionables ahí hay un montón de decisiones que tienes que tomar para estructurar tu proyecto los hay proyectos muy sencillitos de imagínate que soy un negocio local y soy una imprenta en Getafe por ejemplo pues ya sé que todo lo que sea imprenta en Getafe o imprimir flyers en Getafe etcétera pues mi arquitectura está clara pero cuando nos metemos en e-commerce de 55 categorías con filtros y donde todas las categorías para mí son importantes a nivel de negocio etcétera tienes que tomar un montón de decisiones y la diferencia entre una buena estrategia y una mala estrategia es que son los cimientos de tu casa y entonces si luego tienes que pintar otra vez porque tienes que cambiar alguna cosa es fácil pintar pero si los cimientos los tienes mal tienes que tirar la casa abajo entonces los proyectos que todavía no existan lo primero es tener el SEO en cuenta desde el principio y para los que ya existan pues antiguarse cruzar los dedos y meterse cuanto antes para que de verdad los cimientos los tengas bien cuanto antes cuando hablamos de arquitectura de información hablamos de categorías subcategorías cómo se forman las URLs que son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para la arquitectura de información lo importante es que por cada intención de búsqueda tú definas qué es lo que quieres enseñar al usuario claro aquí hay un montón de decisiones también porque las informacionales es fácil porque les enseñas un artículo del blog pero si yo tengo zapatillas Nike y tengo zapatillas Nike rojas tengo que decidir si voy a tener una URL para zapatillas Nike otra para zapatillas Nike rojas y cuál cuelga de cuál y si indexo las dos y si una es un filtro que hago con claro es que es un hay un montón de decisiones que hay que tomar entonces lo que sí que tienes que tener claro es qué vas a posicionar por cada una de las intenciones no por cada una de las keywords que eso es lo que se hacía hace 10 años cogías una keyword y entonces zapatillas Nike una URL zapatillas Nike baratas otra URL zapatillas Nike otra URL si toda la intención es de un usuario que quiere buscar zapatillas Nike tú tienes que tener una única URL para esas zapatillas Nike es decir una única URL para cada intención de búsqueda siempre y cuando hablamos de intención de búsqueda es más complejo de lo que suena porque hay muchas tipologías o muchas intenciones de búsqueda ¿qué tipos tenéis detectadas o cómo lo trabajáis? a ver de intenciones de búsqueda digamos que lo que es la literatura clásica de SEO hay tres una son las informacionales que es un usuario que busca cómo hacer una maratón otras son las transaccionales que es el que busca zapatillas para correr y otras son las de marca que es el que busca zapatillas Nike esos son un poco los tres tipos en función de cada tipo le tienes que enseñar una cosa diferente el que busca cómo hacer una maratón no le puedes enseñar una categoría de zapatillas para comprar porque no está buscando eso entonces hay que respetar mucho las tres intenciones que hay y a partir de ahí enganchar muy bien cada una de las intenciones con tus objetivos que esa es otra cosa que era un poco de lo que hablábamos antes yo vamos coincido totalmente con Jorge en el tema de la estructura de hecho en Comefruta empezamos hace nueve años y yo no sabía nada de SEO pero lo único que tenía claro porque se me ocurrió que tenía que ser así era que teníamos que hacer un blog y con determinadas categorías si empezamos a hablar pues hacer recetas de fruta hablar de temas de salud hablar de las frutas de temporada hablar de la agricultura un montón de temas siempre relacionados con la fruta y en casi todas hemos conseguido bastante tráfico el problema es que unas categorías convierten y otras no convierten no lo que hablamos ahora dices consigue los objetivos SEO lo que pasa es que por lo que sea pues bueno por lo que sea luego te puede parecer lógico pero a mí por lo menos de entrada no me lo parecía las dietas no convierten las recetas tampoco convierten es fácil conseguir muchísimo tráfico de recetas pero es muy difícil llevar de la receta a la compra de fruta aunque sean recetas totalmente basadas en platos con fruta entonces sin embargo otras cosas menos próximas a la fruta pues si nos han convertido mejor con lo cual ese análisis inicial para un icono se encuentra que es complicado de hacer porque no sabes la conversión que va a tener realmente luego cada tema informacional la transaccional está clara ahí para mí es crítico otra cosa que es el resto de los canales es decir imagínate que el SEO es tu comercial de puerta fría que es el responsable de hablar con los clientes con los potenciales clientes con los que nunca has hablado entonces él se dedica todos los días a traerte un montón de usuarios potenciales clientes es verdad que algunos están más calientes y otros más fríos pero si tú de esos potenciales clientes te quedas cualquier activo si a ti te funciona bien tú tienes una buena estrategia de email marketing tu inversión de SEO va a tener muchísimo más retorno posiciones más o posiciones menos y te traiga más o menos tráfico pero si tú consigues luego establecer la relación con el usuario que necesitas para terminar vendiéndole el SEO te va a funcionar mucho mejor o sea al final hay canales como el email marketing o el retargeting vía social ads por ejemplo después con las cookies que pueden hacer que tu inversión en SEO se multiplique si tú lo consigues bien trabajado pero claro aquí la clave está en tener todos los canales trabajando bien entre ellos y la verticalización el ejemplo este que poníamos antes de que en función de por donde entre le meto en un flujo o en otro es crítico para que la parte del SEO te funcione mejor si la estrategia es lo más importante que parece que estamos de acuerdo después qué es lo que harías porque luego tenemos ahí el famoso link building que parece que ya salgo un poco del pasado la difusión por redes sociales el tema es estos más técnicos de los plugins que te hacen una optimización ahí en base a metatags a keywords y tal densidad de keywords todo eso qué es lo siguiente después de la estrategia es que también lo tengo muy claro después de tener una estrategia básica el segundo paso es aplicarlo es decir todo lo que se llama SEO on page que para mí es muchísimo más importante del link building y ahora nos metemos ahí porque la diferencia entre uno y otro es que el SEO on page siempre depende de ti es decir tú eres 100% responsable y autónomo de todo lo que tú hagas tanto lo haces bien o lo haces mal porque lo puedes hacer mal y solo depende de ti el cambiar las cosas que no te han funcionado es decir que si tienes contenido duplicado depende de ti el arreglarlo o si te has equivocado con un title depende de ti el cambiarlo si te has equivocado con una URL depende de ti el cambiarlo eso es algo que el link building no te da porque nunca dependes de ti dependes del usuario que te ha creado ese enlace a mí ahí hay una diferencia gorda entre las dos sobre todo en eso y luego hay otra cosa y es que el link building lo necesitamos pero siempre va después del on page o sea tú puedes tener enlaces desde todos los medios importantes del planeta tierra el mundo el país todos que si no tienes un on page bueno donde Google entienda de qué va tu contenido y cada URL a qué intención de búsqueda quiere responder ese dinero que te ha costado el link building que os aseguro que es bastante importante no lo aprovechas o sea no tienes el retorno que podrías tener y sobre los plugins solo decir una cosa y es olvidémonos del semaforito verde rojo y naranja que salen los plugins esos de WordPress que no vale para nada ¿cómo se hace el on page? es decir al final yo me acuerdo en su día repetir palabras a cascoporro que ya no es así ¿cuál es la forma para una persona normal qué es lo que tiene que fijarse? vale vamos a ver un poco como cosas que sí o sí por lo menos tiene que tener en cuenta y no dejar vacías ¿vale? imaginémonos una categoría de tienda online por ejemplo que yo quiera posicionar por zapatillas Nike por ejemplo cosas que sí o sí hay que tener trabajada en SEO es el title que es el título que solo va a ver Google digamos que es el título que se va a enseñar luego en el buscador cuando tú buscas zapatillas Nike el título que sale en azulito es el que el que tienes que definir la descripción esas dos cosas te condicionan un montón para vender a la gente que tiene que entrar en ese resultado y no en otro y eso es muy importante hoy en día en SEO ¿vale? el CTR de esos resultados de búsqueda en SEO esos dos campos por un lado tienen que contar las palabras clave que queramos y por otro lado tienen que ser atractivos para que la gente quiera hacer click hay una combinación entre la intención de búsqueda que tú tengas para esa keyword que eso es importante para el title para la descripción te da igual no tienes que tener la palabra clave como tal te interesa tenerla porque si coincide con la búsqueda sale negrita y llama más la atención ¿vale? pero lo que tienes que hacer es esa línea y media que te da Google que cada vez es más corta porque en el móvil es todavía más corta eso lo tiene que hacer un copy y hay una diferencia enorme entre que lo haga un copy y que lo haga alguien que no es copy porque si tú al final esto va de tráfico o sea puede salir el primero pero si el segundo llama más la atención y tiene mejor copy se lleva el tráfico de hecho nosotros hoy en día nuestro objetivo nunca es estar los primeros sino tener el mismo tráfico que tiene el primero y la experiencia que tiene hoy el usuario hoy en día que ya está bastante familiarizado con buscar en Google es hago una búsqueda y me abro los tres primeros resultados entonces ¿para qué quiero estar yo el primero con el esfuerzo que eso conlleva extra cuando estando el tercero me puedo llevar también gran parte de los clics y eso es algo que hemos notado el último año y medio que estando el tercero tienen los mismos clics que estando el primero y hay una diferencia muy gorda claro también es que quizás que a día de hoy hasta el primero se está el quinto sí eso también se nota como ya tienes que bajar para abajo en el fondo te da igual irte al primero orgánico que al segundo al tercero porque ya has tenido que desplazarte bastante ahí hay una batalla que es que Google cada vez se preocupa más de que los anuncios parezcan menos anuncios y ya no sabe cómo difuminar más la etiqueta de anuncios para confundir al usuario porque hay una realidad y es que la gente normal y mortal que no somos nosotros que no está todo el día en digital no entiende la diferencia entre los primeros de anuncios y los de después pero sí que es verdad que cuando ve anuncio tiene la sensación de que le están vendiendo algo y esto lo hemos hablado en otras ocasiones pero la fuente de tráfico de AdWords convierte peor que la fuente de tráfico de SEO y claro eso también hay que tenerlo en cuenta entonces es verdad que el tráfico de AdWords te quita un montón de potenciales usuarios para mí lo ideal siempre es estar en las dos y complementar lo que pasa que cuando tú tienes keywords que te cuestan mucho en AdWords si estás bien colocado en SEO te puedes permitir invertir menos ¿lo de tener tráfico estando el tercero o el quinto o más tráfico que el primero son rich snippets y cosas de estas o son eso ayuda un montón si tú quieres saber si alguien está haciéndose o no entra y mira a ver cuántos emojis le ha puesto a su título y su descripción que se nota un montón el que le pone ahora corazones y flechitas y cosas a eso para llamar más la atención a ver eso ayuda un montón porque llama la atención de la gente pero luego al final para mí la experiencia lo que me ha enseñado es que es la persuasión de lo que tú hayas puesto en tu o sea nosotros por ejemplo la propuesta de valor que tenga el e-commerce a nivel de gastos de envío o de rapidez por ejemplo lo ponemos en un title o en una descripción de cara a SEO yo no espero a que mi usuario entre en mi sitio para yo empezar a venderle mi propuesta de valor entonces empezamos antes y eso normalmente acaba que si te clicas más a ti Google te sube de posiciones o no necesariamente no hay bueno es que iba a decir no hay nada oficial pero es que casi nada es oficial nunca pero sí que es verdad que la experiencia de usuario hoy en día es muy importante en tus rankings y entonces el CTR es decir la diferencia el número de veces que tú apareces en función de los clics que te dan influye un montón para tus rankings porque si Google entiende ya perfectamente que si un usuario entra en un resultado de búsqueda no encuentra lo que ve y vuelve al resultado de búsqueda sabe perfectamente que ese resultado no está enseñando lo que la gente quiere y entonces sí que te baja pero si tú consigues que el usuario entre en tu resultado y tenga una buena experiencia de usuario porcentaje de rebote tiempo de estancia etcétera y que no vuelva a la búsqueda de resultados te sube para arriba eso sí que se ha notado entonces ahora hay una batalla muy importante por los CTRs y el CTR influye un montón la posición entre el noveno y el tercero hay mucha diferencia pero entre los tres primeros yo no estoy viendo tanta diferencia una cosa sobre los semaforitos y los plugins porque yo hace unos años era de la misma opinión que tú que no sirven para nada actualmente los sigo sin usar yo pero cuando he pasado un tema de contenido para que me haga un bloguero o alguien que no sabe de SEO y no ha hecho caso del semaforito me han llegado cosas ya bastante disparatadas o sea que no utilizan las keywords que le propongo o sea no sé que no utilizan los H1 o los H2 o tal por ningún sitio ¿no crees que tiene sentido para determinado nivel de usuario el hacerse guiarse un poco por los semaforitos si no sabes nada de SEO? Sí a ver a lo que yo iba con el semaforito es que el semaforito lo único que hace es decirte si la palabra clave que tú has definido está en todos los sitios donde debería estar en el título en la URL en el title pero claro lo hablábamos antes esto ya no va tanto de palabras clave y si pones la palabra clave en todos los sitios donde te dice el semáforo vas a tener un verde pero no hay ninguna garantía de que eso esté bien hecho a nivel SEO yo prefiero pasarle una checklist mía individualizada al redactor que que sea el del plugin el que le pase la checklist para eso ¿sabes? Curioso es que esto cambia para mí una cosa es que el SEO se ha complicado un poquito más aparte Google utiliza sinónimos utiliza prácticamente conceptos a veces palabras que no aparecen pero posicionas por ellas por otra serie de factores más allá del SEO on page hablas también del link building y antes de que nos pasemos a otro tema que también está aquí Jorge con ganas de lanzar ¿cómo se hace una estrategia de link building al menos para comenzarla? porque también yo creo que daría para hacer 5 programas cada uno de estos temas pero a alto nivel ¿cómo la lanzarías tú? hay dos maneras de hacerlo uno la manera de Juan Palomo ¿vale? de verdad pues por ejemplo aquí depende un montón también lo que vendas ¿vale? porque si vendes maquinaria industrial para hostelería joder va a ser complicado encontrar a alguien que te pueda meter un link de ese rollo ¿no? pero con poco que vendas algo medianamente mainstream lo básico es si no tengo dinero para invertir en enlaces invierto esfuerzos entonces me busco blogs temáticos o sitios web temáticos donde yo poder conseguir un enlace a cambio de por ejemplo un artículo de invitado que es clásico pero que funciona guay porque te permite ahorrarte dinero y entonces lo único que tienes que hacer es crear un artículo y luego está la parte importante o sea no importante pero que yo creo que tiene todo el sentido del mundo y es si tu SEO forma parte de tu marketing y es un canal de marketing más con una inversión que sepas que hay una inversión hay una parte de la inversión en SEO que se tiene que ir a enlaces en algunos sectores es más o en algunos sectores es menos si fueras un cerrajero de Madrid va a ser muchísimo muchísimo más que la imprenta de Getafe ¿vale? pero todos necesitan un mínimo de inversión a partir de aquí consejos que sí que daría no me gusta dar como recetas generales ¿no? pero esto creo que sí que puedo aplicar a todos es más importante un enlace de una web que sea de tu misma temática que una web muy grande es decir que si yo vendo zapatillas prefiero un enlace de un sitio que solo hable de zapatillas a un enlace generalista de un típico periódico del diario de Córdoba por ejemplo y luego hay otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta para los enlaces y es que lo ideal el mejor enlace es aquel que te lleva a tráfico que esto a veces se nos olvida a los SEOs y entonces metemos enlaces por donde sea pero Google le da mucho más valor a un enlace que te da tráfico ese referral también es importante y luego hay otro truque que me van a matar cuando lo oigan pero que funciona muy muy bien y es hacer SEO al sitio donde tú estás metiendo ese enlace es decir que esto no solo coge el artículo mandárselo públicalo y yo he dejado mi enlace sino que todo ese tráfico que lleve ese artículo te va a venir a ti bien porque te va a atraer entonces nosotros estamos haciendo las estrategias muy gordas de no solo te voy a hacer el artículo sino que soy tan majete que te lo doy ya optimizadito con sus etiquetas con sus metadatos todo para que posicione y entonces ahora hay un montón de negocio que estamos generando que viene vía referral pero no es vía referral es vía referral por haber hecho el trabajo de SEO entonces aquellos enlaces que te puedan dar tráfico cúrratelo aunque le vaya aunque le esté dando el tráfico al otro y posiciones una URL que no es tuya en el fondo a ti te está dando negocio que es lo que tú quieres y si con ese cambio de chip consigues cosas muy bonitas José Luis ¿alguna experiencia vuestra con temas de link building? La verdad es que nosotros hemos hecho poco link building más orgánico más orgánico no sé si lo dentro del link building entra los enlaces que vienen de redes sociales entonces ahí pues si hemos hecho más cosas pero lo de ir a tenemos enlaces porque al final si miras nuestra web pues si tiene muchas más enlaces que otras webs de fruta pero probablemente ha sido por artículos que nos han escrito en distintos medios o por cosas que no tenían el objetivo en sí de link building aunque luego pues al final son enlaces y como decía Jorge normalmente son enlaces que traen tráfico con lo cual supongo que nos habrán venido bien eso se nota sobre las redes sociales yo quiero decir una cosa y es que los enlaces de redes sociales directamente no te van a ayudar nunca a posicionar ¿vale? hoy en día esos enlaces Google no los tiene en cuenta para los ranqueos pero sí que tiene en cuenta la experiencia de usuario que tenga la gente desde el tráfico que te venga de redes sociales es decir un proyecto nuevo hasta que no le metas tráfico Google no puede saber qué experiencia de usuario tiene esa página es imposible y entonces ayuda un montón el empezar a traer tráfico de fuentes como redes sociales ahí indirectamente sí que te puede ayudar pero no es la fuente de tráfico como tal sino la experiencia de usuario que tengas gracias a esa fuente de tráfico pero directamente tú puedes tener 10.000 enlaces desde Facebook y desde Twitter que no te va a ayudar al ranqueo antes hablas también de comprar enlaces ¿dónde se compran los enlaces? aquí también hay dos versiones la versión cara que se ha puesto hoy que son las plataformas hay cuatro o cinco plataformas que están hoy en día que se han encargado de vender a un montón de medios a nivel de volumen pues esta parte de enlaces patrocinados y luego hay otra que es más barata más rentable pero que al principio cuesta más que es que tú vayas de manera individual a negociar con cada uno y sobre esto quiero decir otra cosa y es se nos está yendo un poco de las manos con los enlaces desde este tipo de plataformas con poco que alguien haga SEO te das cuenta de que el 80% de los medios que están ahora mismo en esas plataformas son basura pura o sea literalmente de que te perjudica más que te ayuda en algunos enlaces en esos medios y hay que tener mucho cuidado porque esas plataformas viven de que te sale más barato porque en un mismo artículo compartes enlaces con otros y eso es muy delicado porque además eso no depende de ti que es lo que hablábamos antes si a ti mañana ese medio lo penalizan los enlaces que salen desde ese medio te van a perjudicar a ti y tú no vas a ir al del medio a decirle quítame ese enlace es más complicado entonces hay que tener mucho cuidadito con lo que compramos por ahí ya no porque no te valga para nada sino porque te puede perjudicar ese concepto es bueno que antes no existía y existe hace unos años que es que si alguien te enlaza alguien chungo te enlaza te puede penalizar y esto llega a los ataques que incluso ha habido de competencia con ataques SEO para penalizarte y demás sí lo que es el SEO negativo que es el SEO que tú haces para hundir al de al lado cada vez es más complicado o sea antes comprabas 5.000 enlaces en Arabia Saudí y le hundías a uno el negocio y un día para otro eso en mi opinión debería ser ilegal porque juegas con la boca de los demás de manera totalmente debería ser un delito sí debería ser un delito eso cada vez es más complicado pero aunque no llegue a ese nivel al final tú te has gastado un dinero en conseguir un enlace o sea lo mínimo es que no te perjudique y eso nunca lo vas a nunca vas a tener la garantía sí que es verdad que con poco que tú mire las gráficas de visibilidad y de tráfico orgánico de algunos medios vas a saber que no tiene ningún sentido o sea hay medios donde te piden a lo mejor 100 euros por un enlace y que a lo mejor tienen 500 visitas de SEO entonces ¿para qué quieres un enlace? ahí no te va a aportar absolutamente nada si no miras eso es decir si tú no coges y haces el esfuerzo de cuántas keywords tiene posicionada en SEO el enlace o sea el medio que me va a enlazar te la cuelan con queso y luego es muy difícil volver para atrás es muy buen apunte Jorge ¿querías abrir un melón tú por aquí? yo prometí que no iba a hablar pero es que no puedo por eso te hemos puesto micro aquí hemos dicho Jorge ha dicho no me pongas micro pero vamos a ponerlo porque pero vamos antes porque luego a mí me gustaría abrir al final un bloque que para mí es como un poco que es todo el tema de SEO local ¿vale? que eso ahora pero antes de entrar ahí igual que he dicho antes parece que marketing paradise sabe ¿vale? a mí me gustaría llegar a un siguiente nivel que es marketing paradise obtiene resultados ¿vale? y entonces Jorge yo tengo entendido que os gustan los retos ¿no? a nivel de empresa obviamente la respuesta es un montón entonces yo si que le estaba un poco dando la vuelta esto no lo he consolidado con José Luis pero espero que le parezca bien la idea es jo pues vamos a por ello os vamos a dar e-commerce rentable para que en esas keywords que hablábamos que no que no somos capaces de llegar a la posición 1.3.5 ¿no? que básicamente son e-commerce comercio electrónico tal os lo vamos a dejar obviamente el precio perdón la inversión ¿no? la inversión la inversión tendremos que hacer una inversión que bueno pues esperamos que nos hagáis un precio de simpatizantes ¿vale? igual que cualquier plataforma de e-commerce que os llegue a través de Cistaval y también precio tal bueno básicamente la idea es os dejamos eso publicamos lo vamos a llamar reto marketing paradise y comer rentable publicamos en septiembre nosotros un post de cuál es la situación inicial os dejamos y cada dos tres meses vamos publicando un poco la actualización con todos los datos y yo creo que podemos pasar de parece que saben a obtienen resultados ¿no? vale si hay trato hacemos trato fenomenal punto uno mola ¿no? José Luis ha probado muy bien claro yo de puta madre pero voy a punto y aprovecho esto entonces hacemos cuando acabe todo esto hacemos otro podcast y contamos aprendizajes sería genial porque yo creo que pues es una base nosotros somos e-commerce rentable ¿vale? y esto si no produce resultados no tiene sentido entonces si creemos que hay tal posiblemente la famosa arquitectura estrategia prefiero ni pensar en eso pero ahí tendremos mejor asegurado pero yo creo que queda genial y ahora pasamos a mí hay un bloque que me interesa mucho que es SEO local ¿vale? y me interesa mucho pues egoístamente ¿y por qué egoístamente? porque yo tengo una mujer que es mi esposa que es una gran profesional mejor persona que es psicóloga nosotros vivimos en Escorial yo hace aproximadamente pues el verano pasado ¿no? empezamos a aliar montamos un le montamos una página que es psicólogo infantil en Madrid en Escorial y ha empezado a posicionar ¿vale? entonces yo creo que hay un mundo en SEO local sobre todo a profesionales que yo creo que es un mundo por descubrir que está llegando que sigue estando muy poco profesionalizado que están cayendo en manos de gente que bueno hay mucho ahí ¿no? y a mí me gustaría mucho que tratáramos ese tema ¿no? entonces yo cosas yo por ejemplo que voy abriendo nosotros lo primero que hicimos fue montar una una web que además tiramos de un profesional recomendado por el señor Cortizo maravillosa y tal hasta que descubrimos Google My Business y yo creo que Google My Business que además yo creo en Comefrut habéis empezado también con ello y está empezando a dar resultados también ¿no? sí, sí, sí también es otra fuente de tráfico que hemos empezado hace poco pero yo creo que es súper importante ¿no? entonces al final toda la parte está de SEO local ¿hasta qué punto editamos webs o Google My Business o no o somos de Google o esto es un melón muy bonito a ver cosas de SEO local primero es el gran olvidado y por ello la gran oportunidad de casi todos cualquiera que tenga un negocio local que no esté en gran capital seguramente tenga una oportunidad importante ahí My Business contra página web no debería ser un debate para mí la respuesta es fácil y son las dos en My Business en la lista de resultados solo van a salir tres entonces el mundo perfecto y en SEO local no es complicado conseguirlo es uno en My Business y uno con tu web y ya tienes dos resultados del total y a partir de ahí hay otra cosa que ha cambiado un montón en SEO local y que funciona bastante bien y que hay que tener en cuenta sobre todo a la hora de preparar la estrategia y es que debemos ser capaces de decirle a Google desde nuestra web dónde estamos porque la gente ya no tiene que poner dónde quiere el servicio para que Google ya te localice los resultados y ya no localizar sino cada vez es que te los va personalizando más o sea que si tú ahora mismo buscas psicólogo infantil en el escorial y quitas la borras la barra y vuelves a poner algo de psicólogo o psico te va a salir solo ya relacionado con lo que has buscado antes entonces el reto en el SEO local está cuando tienes demasiadas localizaciones diferentes es decir que si tienes una oficina en Alcorcón otra en Getafe otra en Sabadell y otra en Santander porque tienen estrategias diferentes y le tienes que dejar claro a Google qué parte de tu web tiene que enseñar en función de dónde esté el usuario para que si yo estoy en Cantabria a mí solo me salga la parte de mi web que a mí me interesa de Santander y eso todavía es complicado cuando tienes demasiadas localizaciones es complicado hoy lo que funciona que no estoy seguro de si será lo que funcione mañana es una URL por cada localización si tienes 20 localizaciones una URL por cada localización cuidado con machacar de contenido esas localizaciones porque al final entre psicóloga infantil en Santander y psicóloga infantil en Madrid el servicio es el mismo entonces hay que tener mucho cuidado con no ir al SEO de hace años de hola este es un psicólogo con servicio en Madrid que no se parezca mucho no necesitamos ya eso para que Google entienda que una es de Santander y otra es de Madrid lo único que necesitamos es que la información del negocio que salga a la página de Madrid sea exactamente igual que la ficha de My Business que tengas de Madrid eso sí que es importante y que no tengas un número de teléfono en My Business y otro en la web o sea que eso sí que tiene que ir muy relacionado porque Google entiende muy bien la ficha de business con la parte de tu web que tengas preparado y eso lo ves más interesante que poder tener webs diferentes montadas de psicólogo infantil escorial psicólogo infantil guadarrama sin duda sin duda con una sola el esfuerzo que te hace el tener webs diferentes que al final piensa que cada dominio diferente es un dominio nuevo a posicionar es el doble de esfuerzo ¿vale? con uno lo que consigas en uno lo puedes ir repartiendo en los demás yo voy a añadir una cosa además de lo que has comentado tú o sea alguien que mete psicólogo infantil escorial por cierto mi mujer se llama Montaña precio especial y aparece pues eso Google My Business aparece el SEO tal nosotros pues yo el otro día estuve viendo en la página vuestra y tenéis una serie de principios de cosas que no debemos hacer ¿no? sí y yo lo que tengo montado es una campañita con AdWords Express has pegado un salto AdWords Express ¿vale? pero al final me da igual si es AdWords Express o Express ¿no? pero yo lo que diría es cubre la primera con un AdWords cubre Google My Business al final entramos con los comentarios y se puede trabajar y un tercero deja que el SEO haga y lo tienes y lo tienes sí mientras tú segmentes bien por localización tu campaña de AdWords que no cojas todo Madrid que digas oye pues solo del escorial o tres kilómetros de donde estás etcétera lo tienes controlado efectivamente súper interesante claro y la experiencia vuestra con Google My Business porque lo vuestro no tiene nada que ver ¿no? o sea pero lo utilizáis además para fruto de la oficina ¿no? lo utilizamos para el servicio a empresas y servicio a domicilios y por ahora Madrid nosotros damos servicio en toda España pero estamos pensando en lo de extenderlo a más localizaciones que también tenemos gente oficinas y demás pero por ahora solo tenemos posicionado creada la página para Madrid y está funcionando bien llevamos unos tres meses y va generando cada vez más más leads hay un poco el reto al principio ha sido el ver si nos podíamos posicionar tanto en temas de fruta para domicilio como fruta para empresa y cómo distinguirle eso y no tengo los últimos datos porque esto lo empezamos a cambiar un poco hace un mes y medio y no sé si habremos conseguido el objetivo de posicionarnos para el servicio de fruta para empresas hay una cosa con lo del My Business que no he dicho y es el My Business no va de crearlo y ya está es decir tú debes tratar tu página de My Business como si fuera tu página web tú puedes optimizar un montón de cosas dentro de la página de My Business el contenido que tú des en el My Business lo puedes optimizar igual a las intenciones de búsqueda que tú quieras para que sea como una parte más de tu web aunque sea la ficha de My Business hay algo que Google ha dicho que no se puede hacer pero que funciona muy bien y nosotros en la nuestra lo hacemos todavía y nos funciona bien el día que no funcione lo quitamos y ya está y es que el título de la ficha de tu negocio de Business no sea solo el nombre de tu empresa sino que tú pones la keyword más importante que tú tengas y luego el nombre de tu empresa no digo que vaya a funcionar siempre pero a nosotros fue cambiarlo y pegar un subidón acojonante nosotros lo hemos cambiado porque mi mujer es montaña nava psicóloga y lo cambiamos a psicólogo escorial y San Lorenzo de Escorial e inmediatamente despega y de momento Google todavía llegará no nos ha dicho absolutamente nada eso combinado con un número de comentarios buenos tal y un poco las fotos y bien trabajado pero para mí y es una web que tiene que tener sus contenidos actualizaciones sus fotos y ahí es cuando realmente despega y luego hay otra cosa de cuando para los que tengan un montón de localizaciones y es que Google ya tiene herramientas bastante bien preparadas para que no tengas que estar dando todas las localizaciones de una en una y puedes automatizar o sea hay plantillas de un fichero Excel que tú subes y te da de alta todas las localizaciones en el business directamente el problema de eso es que está pensado para negocios locales entonces como la ficha del business no se corresponda con una parte en la web donde los datos dirección local sea la misma no te va a funcionar porque claro esto no va de que el my business sea un resultado más en la lista sino de que tengas un negocio local de verdad y eso quiere decir que tienes que tener lo que hablábamos antes una página una URL o una página dedicada a cada una de las ubicaciones claro eso es en el caso de José Luis de B2B B12 en su caso podría tener sentido tener como dos negocios comer fruta normal y comer fruta B2B y que tenga una pequeña sección B2B en la web con esa dirección o como lo harías tú para tener esa doble doble resulta de búsqueda tanto comer fruta normal como B2B yo lo separaría y tendría una parte solo para B2B y otra para B2C y cada ficha del business la optimizaría además para cada una de las dos búsquedas cambia un montón pero es que pero sobre todo porque es que ahora mismo en Google My Business hace falta hacer muy poco para que te funcione o sea es el SEO de hace 10 años entonces toca aprovechar lo que sea o sea si ahora mismo con el title cambiar el título te funciona tira para adelante y ya está la historia está en que tienes que conseguir de verdad que Google entienda muy bien o sea tú como ya tienes una ficha de business creada para una dirección concreta necesitas otra dirección diferente para que Google entienda que es otro negocio diferente que es ahí donde está el problema es decir en engañar a Google nosotros nos ha pasado de tener tiendas online con fichas de My Business que no tenían dirección física de negocio local entonces nos ha funcionado muy bien a nivel de que ha estado años hasta que un día nos pusieron una reseña mala llamamos a Google le dijimos oye que podemos hacer con esta reseña y lo primero que nos dijo el tío de Google fue mira lo primero que vas a hacer es cargarte la ficha porque tú no eres un negocio local no pero mira pero ya entonces ese está el problema que no puedes trabajar el business y de verdad no eres un negocio local esa está la historia necesitas una dirección por cada una de las fichas yo sé cuando lo hemos dado de alta hace relativamente poco nos han mandado una cartita postal para verificar que llega por correo y que tienes que validar eso eso entonces siempre es así si tú mañana das otra de alta necesitas darlo con otra dirección porque esa ya está de alta como si fuera un negocio y entonces te llegará otra cartita a esa dirección es tan fácil como todas las direcciones que tú puedas tener crearlas para para que se suficienta estábamos pensando en productores con los que trabajamos y que realmente es un origen de vamos y que alguno incluso somos nosotros mismos pero si en el campo son complicadas las direcciones no sé si llega el correo bueno llegará supongo que ahí a la oficina de correos del pueblo sí el tema de Google My Business te acuerdas hicimos un podcast que además estaba la gente de Pisamonas que lo estaba trabajando súper bien en las tiendas te acuerdas yo creo que eso es muy interesante también para recuperar lo enlazaremos desde las notas yo quería también preguntar hablamos de cuando hablamos de SEO local estamos hablando de Google My Business que más cosas nos tenemos que fijar porque también dependiendo un poco sobre todo el país la zona y el vertical creo que hay otras opciones el reto está en localizar tu web sin tener que poner todo el rato donde está el negocio para que si yo mañana pongo frutería no tenga que poner al corcón sino que Google sepa que yo estoy en al corcón y me salgan las de al corcón para eso tienes que dejarle muy claro a Google dónde quieres localizar esa página ¿vale? entonces cuando estamos con provincias es todavía más complicado no podríamos hacerse local a nivel de provincia tendría que ser local a nivel de localidad seguro y a partir de ahí hay cosas importantes como meter la localidad en sitios estratégicos de la página sitios estratégicos para mí fijo es en el title ¿vale? ya no porque te ayude a posicionar que también sino porque el usuario sabe rápidamente que tú estás donde yo quiero que estés y luego hay otro sitio donde para mí es crítico que esté que es en el H1 que ahí ya sería meternos como en las etiquetas etcétera pero el H1 me parece crítico también para que esté la localización y luego aquí ya te cambia un montón el proyecto de si solo tienes una o si tienes varias tenemos un cliente que tiene una en Iguadala y otra en Barcelona y te cambia mucho el juego entre posicionar abogado en Barcelona y abogado en Iguadala entonces ahí primero combinamos muy bien la parte de AdWords con la de SEO para que las más complicadas en SEO nos vayan tirando en AdWords bien localizaditas con su radio y tal y a partir de ahí vamos luchando página por página para las de Barcelona que son las más complicadas y luego a nivel del inbuilding hay alguna cosa que nos funciona muy bien y es si antes hablábamos que es importante que sean de webs tematizadas para mí en el SEO local no es tan importante que sean tematizadas como que estén igual localizadas es decir que si yo estoy en Móstoles me interesan el diario de Móstoles no me interesa una web donde no esté localizada porque ahí Google tiene en cuenta más la localización que la temática entonces en vez de verticalizar por temas verticalizas por localidades cualquier medio blog de cualquiera que hable de noticias de tu pueblo te va a venir muy bien un enlace mejor que el país o sea ese nivel y trabajáis otro tipo de buscadores tipo Yelp tipo TripAdvisor para determinados tipos de negocio o no lo ves relevante sí que creo que es importante pero no tenemos ni idea la verdad jamás nos hemos metido en cosas que no sean Google mejor más para restauración para restauración seguro nosotros somos familia de restauradores tenemos unos cuantos en Madrid y que no oiga mi padre esto porque ni siquiera le he hecho la web todavía pero hemos visto qué diferencia hay entre trabajarlo y no trabajarlo en ese tipo se nota un montón cuando tienes varios locales además uno al lado del otro se nota un montón alguna última cosa chicos José Luis no sé si quieres dar algún último apunte yo creo que hemos hemos reventado un montón de anotas para mejorar en comer rentable en comer fruta o sea vamos voy con un montón de apuntes Jorge algunas últimas palabras yo quería darle las gracias a Jorge porque se ha dado un montón de información ha sido una masterclass no de verdad yo creo que además es un tema que no estaba no estaba tratado y que y que bueno a lo mejor en el momento dado y además nos llevamos el reto este marketing para dais y comer rentable que mola que yo creo que nos va a dar muchísimo y mola y además yo creo que va un poco en el sentido nuestro y no sé y luego comentar quizás también que tenéis también vosotros un podcast que habéis empezado encipiente tenemos un podcast que se llama Paradisers y que os animo a que le echéis una escuchada a ver qué os parece primera temporada no hablamos solo de SEO hablamos de un montón de cosas tenemos un especial de la posición cero de cómo conseguirla capítulo uno además creo el dos el uno fue en plan de por qué hemos yo lío el cero y el uno o el uno y el dos o el primero de presentación el primero que no era de presentación era eso es posición cero que es que es que da para otro podcast solo de lo que te puede dar o sea te destaca te destaca tanto la posición cero en un resultado que si la consigues es imposible que no te lleves el grueso de todos los clics lo que pasa que eso solo vale para las informacionales no hay posición cero todavía en comprar zapatillas pero en claro eso es complicado eso es complicado pero las informacionales una posición cero que te saque un extracto como te lo saca que es casi medio parfo te saca una imagen destacada además la posición cero aunque salgas el cero luego sales en la dos o en la tres estás cogiendo dos resultados eso es una maravilla es para informacionales ¿no? sí es para informacionales vale yo te cambio el reto ya obviamente entonces no queremos de la una a la tres no 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 queremos la posición cero para comercio electrónico e-commerce ¿no? yo no seguiría dando información porque es que estás con gente peligrosa no lo saca para todas las búsquedas o sea hay un montón de búsquedas informacionales donde no hay posición cero ¿eh? y todavía no hemos conseguido detectar cuál es el criterio de por qué no una saca posición cero en otras iremos viendo y luego también de cada septiembre ¿no? vais a empezar a a entrevistar ¿no? a bestias pardas en sus diferentes categorías ¿no? sí y ahí va a venir gente interesante sí viene gente un tal Jorge un cortito viene gente de verdad que merece la pena así que os animamos de verdad que os suscribáis porque estamos dándole muchísimo cariño al podcast ya para acabar yo ratifico la gracia es que decía Jorge me decías antes que enrolladas pero ha sido muy al grano o sea hemos respondido prácticamente un diccionario seo o sea mogollón de preguntas cuando haga yo estaba pensando en el índice y digo es un índice largo de mogollón de puntos y ha sido muy al grano muchas gracias por eso y ya para acabar si alguien quiere hablar con vosotros oye me gusta todo lo que dices pero no tengo la capacidad de hacerlo porque hemos dado muchos truquillos para el que se lo quiera empezar que hay momentos del negocio que no da pero hay un momento en el que tienes que soltarlo en manos de profesionales si alguien quiere cómoda con vosotros lo mejor mkparadise.com que es nuestra web ahí encuentra el email encuentra lo que hacemos y luego tenemos una web fantasma y secreta que es donde están números reales de casos de éxito que hemos conseguido y que solo mandamos a potenciales clientes entonces primer paso mkparadise.com y a partir de ahí ya hablamos desbloquear el reto hablamos eso es y además si venís relacionados con e-commerce rentable la inversión se les cuidará más por supuesto con lo cual eso es importante y luego si os queréis preguntar a nosotros por linkedin lo que sea pues también encantados pero bueno yo creo que ahí es como decía tienes que hacer SEO y luego si encuentras una agencia potente pues yo creo que es de todas maneras más allá de que busquen agencia o no a mí me gusta dar amor a todo el mundo porque soy muy cariñoso entonces dejamos el email mío personal en la nota del programa y si alguien me quiere mandar un email y pasarme una url con tres preguntas yo prometo responderlas genial tendréis toda esta info en la nota del podcast Jorge muchísimas gracias tío de verdad pedazo masterclass primera vez que tratamos el SEO y cubre los ciento y pico anteriores porque hemos pegado un repaso de puta madre un placer es verdad que da para tres ediciones más pero vamos un placer yo venía aquí más como fan que como entrevista haremos yo me he apuntado siguiente podcast cuando pasemos el reto y comer rentable hacemos uno resumiendo la experiencia tratamos posición cero y tratamos futuro del SEO con dispositivo de voz que eso también da para otra y así hacemos otro chicos así que nada como mucho dentro de seis meses hay que hacerlo y esperemos que hagamos algún otro especial de comer rentable antes seis meses o lo que tarden los señores de marketing paradise en conseguir la posición cero perfecto listo muchas gracias a todos gracias espero que hayas disfrutado de este episodio de este especial con nuestros amigos de e-commerce rentable y que hayas disfrutado de todos los aprendizajes que nos ha dejado aquí el amigo Jorge García sobre SEO yo lo diría como un repaso al SEO en 2019 y sobre todo de cómo aprovechar el SEO para tener un e-commerce más rentable extrapolable evidentemente a otros sectores hemos hablado también de blogs de contenidos y demás pero bueno hay muchísimos aprendizajes desde aquí dar las gracias por un lado a Jorge García por responder a todas nuestras preguntas y darnos este baño de SEO brutal y también por acogernos en sus oficinas que la verdad que lo hemos pasado muy bien eres un crack Jorge también muchísimas gracias tanto a José Luis Montesino como a Jorge González y comer rentable por acompañarme en la entrevista y por volver a hacer especiales dentro del podcast haremos más donde esperamos tratar distintas temáticas y cómo se aplican a e-commerce y a casos reales como hemos hecho hoy preguntando ejemplos concretos desde comer fruta desde comer rentable y demás para poder tangibilizar estos aprendizajes esperemos que no pasen más de un par de meses hasta que hagamos el siguiente y bueno y evidentemente también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta este punto espero que hayas disfrutado del programa y si es así bueno pues te pido por favor que nos dejéis una bonita review en iTunes en iVoox le des a like en Spotify o en el canal a través del cual nos estés escuchando de esa forma nos ayudarás a llegar a más gente y también si lo prefieres comparte en las redes sociales o envíaselo a un amigo si nos ayudas a llegar a más gente ya nos estarás recompensando en parte el trabajo que hacemos con tanto gusto pero bueno que cuanto más nos escuchen pues mejor también puedes contactar con nosotros desde nuestra página web en punto digital y ahí te puedes suscribir a nuestra newsletter o también desde ahí puedes llegar a todos los canales sociales donde estamos tanto en redes sociales como en aplicaciones de podcast para que nos puedas seguir y sin más no me enrollo mucho más acabo ya el episodio de hoy deseándote por lo que viene siendo la mejor de las semanas o como no sé en qué momento nos escuchas sea cuando sea que estés pasando un muy buen momento que disfrutes de todo lo que viene y te dejo también con una cita para acabar el capítulo de Rand Finskin que es el fundador de Moz que aunque ya no es tan Moz pero una de las personas más influyentes en el mundo del SEO y que en su día ya nos dejaba algo que tiene mucho que ver con el SEO y que es un buen aprendizaje viene a ser lo siguiente todo lo que hagas para mejorar la experiencia de usuario y la felicidad de la gente que está navegando por tu página te va a ayudar en el largo plazo a posicionar mejor en Google en Google Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.